Vean ustedes. Ah, eso escuchó como en iglesia, ¿no? Hombre... Espérate, me saca. Me saca de concentración. Sal otra vez. Pero acuérdate que le tienes que hacer inhalo. Ah, sí, sí, sí. Y ahí, así, eso. Señora, póngase, bien, ya. Y exhalo. ¡Toto corollo! Con la lengua debajo del paladar. Ah. O sea, ustedes bienvenidos a esta sección que se llama Precaución. ¡Hombres Cocinando! ¡Con la chaf! ¡Bien, mi chef, sí! ¿Cómo está usted? Qué bueno. Qué bueno que estás nuevamente. Buenos días. Yo traigo aquí ya mi medallón, mire. De lapislázuli. Ah, el árbol de la vida, ¿no? Tú sí sabes. El árbol de la vida, papá. Sí, mira, mira. ¡Ay, qué bueno! ¿Tú qué traes? No, pues yo no le da. Mira, yo, yo, mira, yo sí. ¿Tú qué traes? ¿Qué es? Un collar, se llama, es un mal, es un rosario tibetano. ¡Ah! ¡Jale! Un rosario, rosario tibetano. Sí, sí. Ya, ya, basta, 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 basta. Dale. Basta, muy bien, mi querido Chef Sen, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? Pues mira, lo prometido es deuda. La semana pasada dijimos que íbamos a hacer un postre, pero para no perder la línea, hay postres que son saludables. Hay postres que también nos ayudan a nutrirnos, o sea, creo que se puede de todo en la vida, ¿no? De tanto cosas muy dulces que no sean tan saludables, pero este día me gustaría compartir con ustedes una receta que es saludable, que es rica, que aporta con cada uno de los ingredientes características que nos ayudan para empezar el día, para que comencemos con todo y podamos tener, pues, una buena... La figura, la línea, la línea. ¿Qué le parece, señora? ¿Qué le parece? Un postre saludable, algo rico. A ver qué tal, a ver qué les parece en casa, es algo muy sencillo, necesitan una licuadora. ¿Ahí está? Ajá, vamos a utilizar algunos ingredientes que ahora van a aparecer en pantalla. De una vez por... De una vez. De una vez, smoothie bowl de frutos rojos, mi querido. ¿A lo que necesitamos? Tres plátanos. Bueno, los plátanos... Congelados. ¿Eh? Tres plátanos congelados, son seis fresas. Un puño de arándanos. A ver, a ver. Pero los plátanos no son rojos. Ah, no, pero se va a pintar de rojo todo, con lo que le vamos a... ¡Oh! Entonces, tres plátanos, seis fresas. Un puño de arándanos. Medio puño de blueberry. Cinco frambuesas. Dos cucharadas de chía. Un puño de frutos secos. ¿Un qué fue? Medio mango. Media manzana. Una ciruela. Una caramb... Ay, carambola. Ay, qué rico. ¿Acá hay en polvo? Acá hay en polvo. Sí, acá hay. Aquí hay también. Sí, hay también. ¡Oh! Un champsén viene bien. Trajo su cuchillo filoso, de hecho, para cortar. Media taza de leche de soya. Y jarabe de agave para endulzar. Fíjate, esa era la duda que yo tenía. Fíjate, es un postre. Por lo general, en todos los postres, pues hay azúcar, o le ponen el otro, ¿cómo se llama? Más, la stevia, stevia, o cosas así para endulzar. Aquí hay dulce, pero dulce natural. Así es. Por eso es que te comentaba desde el inicio, podemos hacer postres, pero son saludables. Lo único que tenemos que hacer es cambiar los ingredientes. Hay algunos ingredientes que si nosotros los conociéramos, podríamos hacer que nuestra cocina sea más saludable, sin dejar las bases o lo que a ti te gusta, ¿no? La idea es precisamente complementar. Ahora ya hay muchos ingredientes como los que el día de hoy vamos a utilizar. Y bueno, vamos a comenzar. Como te comentaba, el plátano viene congelado. Traigo los frutos rojos congelados también. ¿Por qué es congelado? Para que esté más duro, Archie. Para que tenga una consistencia mucho más espesa. Y eso lo vamos a utilizar como base. Y arriba vamos a agregar los frutos. Va a quedar muy bueno. De hecho, es un postre que se ve a la vista. Es muy agradable. Y puede ser tanto un desayuno completo, o sea, puedes comer, consumir a lo mejor un bowl como de este tamaño, o puedes utilizar algo un poco más pequeño como esto, donde lo sirvas como un postre a tus invitados, ¿no? Entonces, créeme que hoy te va a gustar. Y si usted se quiere anunciar con nosotros, lo puede hacer en esta sección de cocina, porque somos fabulosos haciendo grandes recetas, recetas sanas, recetas para la gente que come carne, para la gente que son veganos. Todo en esta sección de Precaución Hombres Cocinando, usted puede anunciarse, porque, mire, puede usted anunciar una licuadora, una olla, un cuchillo, exactamente, el jarabe de ajave, usted puede anunciar lo que quiera la televisión, de verdad, ya no es cara, y menos nosotros. Nosotros estamos viendo por ustedes a esos, no nada más esos negocios grandes, sino también esos negocios de mediana, pequeñas empresas, mi querido Aldo, ¿a poco no? No, sí, de todo. La verdad es que nosotros preocupamos por usted, para que de alguna manera crezca rápidamente, no se esté preocupando por mandar a hacer esos volantes, esas tarjetas que luego ya ni sirven. Es más, hasta hay que ser ecologistas para no tener que tirar basura, no talar árboles para sacar el papel, ¿no? Mejor anúnciense aquí en World TV, ¿cómo no? Y lo único que tiene que hacer es marcar el 5525 956803, para que cualquier cosa que usted quiera vender, lo haga directamente con nosotros, ¿cierto o no? Sí, sí, de todo, mi querido, así será, anúnciese ya, 5525 956803, comuníquese de cualquier parte de la República Mexicana, así como está, así como está ahí, así nos marca, ya no tiene que marcar 01, ya acuérdense que eso ya pasó de moda, ya, pasó de moda como el teléfono de disco. Uy, no, por eso se llama, no, macho. No, eso, ya, te tardaba, se llamaba. Pasó de moda ya como el long play. Así es. También, ya, como el cassette. Aparte, todo está evolucionando y cada vez hay nuevos utensilios, nuevas ollas, licuadoras más potentes, o sea, creo que la mejor manera es utilizando los utensilios para que la gente vea cómo funcionan, ¿verdad? Tú tienes toda la razón, así que, anúnciese con nosotros, comuníquese ya, aquí estamos para asesorarlo, hable y no le cobramos nada, es sin costo el asesoramiento, hable ya de una vez. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya menos nos vamos a ir al corte, así que vamos a repasar nada más el ingrediente aquí, para que lo pongas aquí en mi querido Rafuita, en la toma de nuestra grúa, de nuestra grúa humana. Así es. Vamos a ver. Tenemos el jarabe de agave. Ok, perfecto. Las frambuesas. Ajá. Las blueberries. Ajá. La chía. La chía. Y este a lo mejor es algo un poquito más nuevo, que es el acai en polvo. Ok. Ok. Este le da un color rojo. Color incolorado, ya hemos acabado. Vamos a un... ¡Un teléfono! ¡Es alto! Sí, sí es alto. O sea, sí. Ah, sí, da. Sí es alto, Chef. Mira, es alto. Macizo también. Hay que hacer ejercicio. Recuerda que hay que hacer ejercicio siempre, ¿eh? Sí, sí, ya, pero ya quieto. Macizo, guapo, unas piernotas. O sea, ¿qué pasó? Chef, vamos a empezar de una vez. Pues mira, ya tenemos de este lado el plátano que estaba previamente congelado. Ok. En este caso, vamos a poner... Voy a poner todos, porque vamos a hacer una buena porción. Exacto. Voy a poner los cinco. Que se haga bonito. Cinco plátanos. Y los frutos rojos ya previamente también están congelados. Los incorporo. Bien, amor. Ok. Acuérdate que aquí no se desperdicia nada. Nada. Nada, nada, nada. Aquí todos los del staff son bien golosos. Ajá. Y con este postre, pues más. Todo aquí es de barbita que está aquí. Sí. Agregamos media tacita de leche de soya. La leche de soya le encanta. Nada más una tacita. Quizá le agregamos un poquito, media taza. Quizá le agregamos un poco más. Eso ya vamos a ir viéndolo con la consistencia. Llevamos midiendo. Ok. Entonces, esto lo voy a llevar a licuar. A ver. Sí. Aquí estamos. Vamos a licuarlo. Sí. Ahí va, mira. Ahí está. Ahí que se vea. Sí, se vea así. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí ya lo tapas, ahí ya lo tapas. Ah, sí. A ver, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ah, se vea. Es que quería ver que se viera el logo. Ah, ahí va. Ah, ahí va. Ah, sí, a ver. Ah, sí, déjalo. Ah, sí, déjalo. Ah, sí, déjalo. Precisamente es la consistencia de smoothie. O sea, va a ir trabajando. Ajá, lo dejamos ahí 40 segundos. Mientras de este lado nosotros lo que hacemos es agregar el jarabe de agave ya cuando lo tengamos aquí junto. Ajá, ajá. Fantasma. Fantasma. Sí, es normal, el fantasma. Es tu asistente, ¿verdad? Lo que pasa es que, como hablábamos precisamente de tecnología, hay ciertos utensilios que sirven para preparar, por ejemplo, en este caso el smoothie, en donde puedo tener, faltan 17 segundos. Ah, aquí dice. Ahí te indica. Exactamente. Ay, achero. Ay, ya viste. Tato a pato. Ahí sí. Ándale, ahí está bien. Mira, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y listo. Oye, es que tiene esta cosa, tiene su... Mira. Se puede anunciar con nosotros la marca, ¿eh? De hecho podrían. Mira. Puedes hacer helados, puedes hacer smoothies, puedes hacer varias preparaciones. Está bien mamilas. Mira. Ahora, si pueden ver en casa la consistencia que tenemos, mira. Ya, ya de ahí, ya como que nos invita, como que así se ve rico, ¿no? Como que nos invita a que sí se lo pueda embargar. A que sí se lo pueda embargar así. Ya quedó rojito, che. ¿Eh? ¿Ya viste? ¿A quién se lo quieres embargar, che? ¡Cállate! Pues yo pregunto. A mi, a mi paladar. Ah, claro, siempre es bueno, ¿sí? ¿No? ¿Sí? A mi paladar, ¿ah? ¿Y? Se ve muy bueno. En este mismo. Ajá, mira. Lo podemos poner aquí. Mira nada más de eso. Oye, y el plátano sí se convirtió en rojo. ¿No? Y aparte parece... ¿Ya viste? Hasta parece chantilly. Esto sería como un helado, ¿sabes? Puedes, si los tuvieras un poquito más congelados, ajá, este, puedes darle la textura como de un helado. O sea, hay gente que, por eso es que te comentaba. ¿Yogur? ¿Se le puede poner, chef? También lo puedes hacer. ¿Yogur? Ah, yogur. ¿El yogur te gusta? El yogur. Ah, mira qué. Y mira, ve la consistencia que tenemos. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a poner de este lado mientras. Puede quedar más espeso, dices, ¿verdad? Puede quedar aún más espeso. O sea, yo me imagino también con esos sketches, así como que unos cupcakes o un pastel, ¿no? Ahí. Mándale. Puedes hacer unas crepas, puedes hacer unas crepas, de hecho, lo que vamos a hacer en algún momento es que de las mismas recetas que hemos ido haciendo cada viernes, después vamos a hacer algo como, cuando hicimos el smoothie, vamos a usar esa receta y vamos a hacer después unas crepas y lo vamos a juntar. Para que también allá en casa vayan aprendiendo, o sea, vamos de lo básico y luego podemos ir haciendo cosas un poco más complicadas, pero que puedan tener esa forma de visualizar lo que pueden cocinar en casa a través de estas clases que nosotros pues les compartimos. Aquí vamos a cortar la fruta que vamos a poner para preparar nuestro bowl. Ah, es que tal vez la presentación. Sí, claro, claro, o sea, es, entonces mira, tú me puedes ayudar, allá te puse un cuchillito, mira, este el corte va a ir así, mira, así. Esa es la carambola, ¿no? Es la carambola o la estrella que le llaman, cortamos toda y mira, que no queden muy gruesos, de este lado, así están bien, eso, para que vean en casa, ok, y te paso para que puedas ayudarme. Y carambolas, y carambolas. Delgaditas, ¿eh? Luego. Sí, Archie, ya sé, deja, pongo acá los nodillos. Con la manzana. Como el chef. La manzana. Hacemos lo mismo, mira. En juliana. Así, delgaditos, que estas las vamos a poner como si fueran la pared, ¿sí? Mira. Esa pared. O sea, va a quedar bien, mira, hay gente que ve que, oye, esto se ve muy sencillo, son muy poquitos ingredientes, pero como te digo, de la vista. No, sí, la mosa, sí, claro. Y aparte tenemos, estamos usando superfoods también, como el Acai. A ver, ¿qué es el Acai? Mira, el Acai es, es más, para dártelo bien el dato, para que no... Sí, que te lo den bien, que te lo den bien. El Acai tiene una característica que es un reductor de radicales libres, previene el envejecimiento y gracias a sus ácidos grasos esenciales de omega 3, 6 y 9, protege contra enfermedades cardiovasculares. Además, está formado por un 40% de fibra y su alta concentración en hidratos de carbono, proteínas y grasa vegetal lo hacen ideal para personas deportivas, deportistas o muy activas. Entonces, no solo es algo que se ve como muy saludable, sino realmente está bien condimentado, digamos, con ingredientes como este, que me vas a... que esto se lo vamos a poner aquí, mira. Ah, che, mira, aquí el Acai... Acá, eso. Acá, te cae que con el Acai pasa todo eso. Ahora, échase eso, ¿lo puedes poner aquí, por favor? Sí, todo completo. ¿Todo? Sí. ¿Todo? Ándale, así, pa. ¿Un cletito? Ándale, ahí está. Te hubieras echado una cuchara de Acai. Este lo consiguen en supermercados, en tiendas de autoservicio de las Gourmet, por ejemplo, ahí lo pueden encontrar. Esto lo podríamos haber puesto desde que lo comenzamos a licuar, pero preferí que lo vieran en casa de esta manera para que vean cómo es. Ay, mire, qué bonito está quedando todo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos ya para ver cómo queda este postre. Queremos a poner... Ya estamos de legleto, aquí con el Chef Zen, listos para ver cómo va a quedar todo este postre tan delicioso. Vamos a ver, mi querido Chef Zen. Con mucho gusto, vamos a continuar. ¿Cómo? Se está conquistando. No sé por qué se están hablando así. Pues porque la música inspira a hablar todo serio. Vamos a cortar unos kiwis felices. ¿Kiwis felices? Así es. Unos kiwis contentos. ¿Contentos? ¿Contentos? Con sus semillas contentas. ¿Semillas contentas? Con su ciruela feliz. Con su ciruela que se quiere comer el archivo. ¿Por qué te quieres comer su ciruela? Todo armonioso. Todo armonioso. Miren, aquí lo que vamos... Por ejemplo, quieres ofrecer un postre, ¿no? A ver. Y no quieres así como dedicarte muchas horas de tu día para poder hacerlo, haces una porción como la que hemos hecho hoy. Lo rellenas, tú, el utensilio donde vas a ponerlo, ¿ok? Y lo que hacemos es lo empezamos a decorar. Mira, con chía. Con chía. Con chía. Para la digestión, ¿cómo, no? Sí. Dije, la chía funciona bien chino. Sí. Ponemos ciruela. Ciruela. Sí. Natural. Todo natural. Ponemos manzana. Una manzanita nada más, así. Ándale, ándale, gracias. Y ahí viene. Mírate. Eso. Fíjese. Como que está así chiquito, no, hombre, así grandote. Así. Sí. Y agregamos una de estas también. Hacía una fruta estrella. A ver, ¿quién soy? Y este nada más es mío. ¿Quién fui? ¿Quién fui? Y este nada más es mío. ¿Quién fui? ¿Quién fue quién? Nuestro amigo René Navarro. Él lo come ajo. ¿Eh? Él lo come ajo. Él lo come ajo. ¿Puedo agarrar de lo que sea? Claro. ¿Ya acabaste? Mira. Mira qué bonito quedó. Como una tarta, ¿no? Me imagino, ¿verdad? El estilo, digamos que sería. Es un postre que podría comerlo alguna persona que tenga diabetes, por ejemplo. Ah. El agave, el jarabe de agave lo pueden utilizar para endulzar y no les causa este problema como el azúcar, por ejemplo. Y, bueno, pues. ¿Endulza igual? De hecho, endulza un poco más. O sea, que con cuidadito. Que con cuidado, es correcto. Cuando la empiezan a utilizar, es bueno que la porcionen adecuadamente para que vayan adquiriendo la sensibilidad en el paladar de cómo es que van a endulzar su comida. De hecho, este postre, por ejemplo, como tiene muchos frutos rojos, es un postre que es bajo en el índice hipoglucemico. Por lo tanto, pueden consumirlo personas, como repito, que tengan diabetes y está bien, ¿me entiendes? O sea, no quiere decir que cuando padezcan de esta enfermedad ya vayan a tener que limitarse. Al contrario, lo que se recomienda es que acrecenten su cultura gastronómica, porque eso es lo que los ha tenido enfermos. Limitados por lo que comen. Entonces, hay un mundo de ingredientes que para mí es algo que me gusta hacer de una manera fácil, poderles compartir cosas como estas. Porque a la larga, esto es lo que puede generar la salud en las personas, ¿no? Una alimentación saludable. Por eso es que el eslogan de alimentación zen es energía que transforma y que cura tu cuerpo. Tu cuerpo. Oye, Archie está haciendo como un plato pozoreno, ¿no? Muy bonito, ¿no, hombre? Le está quedando súper bonito. Tú, porque eres un envidioso. Le está echando de orégano, ya estoy viendo ahí. Eso, los frutos. Oye, el orégano, no seas, no seas maguarde. Esto para los niños, por ejemplo, en las mañanas, o sea, les puedes ofrecer algo como esto. Y pues trae plátano, que trae el potasio, tiene todas las frutas, frutos rojos. No es completo, ¿no? Para una buena energía hay que se lo manden en el lunch. Ahora que va a entrar a casa. Ándale. A la escuela. ¿A qué cuando llegas? En vez de darle las frutas así, aten, llévatelo y cómelos. Lo licúas, le pones un poco de... Y ni se las comen si se las mandas así. Hasta se les echan a perder, ahí se maduran en la mochila. Sí, sí. Entonces, pues esta es una excelente opción que pueden elegir en casa. Y como les comentaba hace rato, estas preparaciones en otros programas vamos a combinarlos, ¿no? Por ejemplo, este lo vamos a utilizar cuando hagamos crepas. En vez de ponerle helado como normalmente le pones, una bola de nieve de helado, vamos a hacer un helado natural con frutos, precisamente. Ah, madre. Igual para los chicos que son diabéticos, ¿no? Exactamente, sí podemos hacer esas opciones. Muchas alternativas. El chef zen siempre se preocupa por la salud de todos nosotros. Oye, chef, ¿y dónde lo pueden localizar? Pues mira, en mis redes sociales pueden encontrarme en mi página que es chef zen o en www.alimentacionzen.com. Para que vean, pues todo lo que hacemos en Alimentación Zen, aparte de cocinar rico, saludable, pues también hacemos ejercicios de Qigong, donde trabajamos con la respiración, con la visualización y trabajamos con los tendones, hacemos que nuestros tendones se fortalezcan. Por eso es que personas de adultos mayores pueden practicar este, hacer este deporte, este ejercicio. ¡Guau! 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 ¡Increíble! Aquí quedó el del chef zen, fue este chiquito así, porque dice que... Pero yo me atasqué e hice este. Mira nada más. Oye, ¿por qué le pusiste ojos ahí? ¿Eh? ¿Ojos? ¿No hacemos los ojos estos? No, nada más fue la decoración. Es aquí la pupila, el iris, mira. Hasta puedes jugar con eso, es una carita. Sí, es una carita. Mira qué bonita, carambola, ciruela, le pusimos de todo. Esto es un atascadero, pero está bien rico el atasque, ¿a poco no? Sí, sí, de hecho ya se me antojó. Oye. ¡Ah! ¡Qué atascado del chef! Si usted se perdió esta receta, ¿de verdad la puede ver en donde mi querido Aldo? La puede ver en YouTube, claro que sí, solamente entra al canal, puede entrar a las 9-wtb, ahí va a estar toda la información. Si se perdió la receta también, mándenle un inbox ahí al chef y le va a contestar sin ningún problema. ¿Verdad? ¿Cierto o no, chef? Así es. Con gusto vamos a estar atentos. Pues bueno, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo, pero antes vamos a despedirnos. Gracias.